¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay de The Wild Eight. Bien y vamos con nuestro superviviente que es Oliver. Una parte de la misión que me falta es la de la electricidad. Es que bueno, estaba pensando que no me había dedicado a ella. Bueno, tengo comida. Yo creo que puedo moverme. Tengo hasta healing también. Son las 11 pm, pues vamos a dormir. ¿Dónde dejó la cara? ¡Ah! ¿Es cierto que he muerto? ¡No! Juraría que no había muerto. Bueno, vamos a dormir un rato. Vamos a dejarlo durmiendo. No, no es muerto. Qué raro, ¿eh? Vamos a dejarlo dormir y una vez que amanezca nos dedicamos a buscar los recursos. Bueno, ya son las 6 de la mañana. Ya amaneció, solo que hay tormenta. Voy a quedarme aquí dentro mientras corre la barra. Y se apagó el fuego, pero voy a aprovechar de levantarme. Vamos. A ver, tenemos un punto aquí. Lo podemos poner en velocidad. Tenemos un punto aquí. Vale, pues vamos a encender un poco esto, que me caliente. Vale. Y vamos a buscar, sobre todo comida. Se apagó el fuego, claro. Con esta tormenta. ¿De qué manera? Por aquí montaña. Todo esto no lo conozco. Ah, mira, pero eso está rojo. Podría ser aquí. ¿Y esto qué es? Vamos a movernos. Vamos a movernos. Vamos a movernos. Y entre las cosas que quiero hacer... Bueno, vamos a hacer un poquito de fuego. Que me estoy enfriando. Y entre las cosas que quiero hacer... Es... Buscar comida. Buscar comida. Mucha. Vale, vamos a hacer un workshop también. ¿Qué hago? Me llevo la tienda de campaña. A ver... Aquí. Vámonos, a ver. Vale, comida, piedra... Vale, vámonos. Oh, aquí están las trampas. Y creo que había otra trampa, ¿no? Bueno, quiero ir al norte. Vamos a ver si está otra trampa aquí. No. Vale, vale, vale. Y me gustaría buscar... Ya lo tengo listo. Para buscar un ciervo y quitarle la carne. Aunque tengo ahora carne, pero me interesa tener mucha más. ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! ¡Ah, aquí fue donde morí! Carne humana, pico... ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira! ¡Ah! ¡Muere! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muere! ¡Ah! ¿Qué me falta? ¿Comida? ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Este es otro! ¡Ah! ¡La comida no! ¡Torpe! A ver... Con el que estaba herido. Me quedan dos piedras con este. Menos mal que tengo muchas. Y también había dicho que iba al norte. Porque si no... ¡Venga! ¿Dónde vas? ¡Párate! ¡Ah! ¿Qué pensabas? ¡Irte! ¡Se va a hacer de noche! ¡Se me están dañando los zapatos! ¡Vamos! ¡Quédate aquí! ¡Ey! ¡No te vayas! ¡Si lo que quiero es comerte! ¡Venga! ¿Dónde se metió? Lo malo es que este está... ¡Está listo! ¡Bien! A ver... ¿Qué me has dado? ¡Rápido que es de noche! ¡Venga! ¿Ves? Aquí conseguí algo. Y no sé si puedo entrar. ¿Pero qué es esto? ¡Ah! ¡Está verde! ¿Ves? ¡Uy! ¡Ahí hay algo! Un animal raro. ¿Qué tengo? ¡Frío! A ver... Vamos a hacer aquí... ¿Dónde lo puedo hacer? ¿Aquí? ¿Ves? Me debí haber traído la... la tienda de campaña para dormir. Vamos, calienta. Calienta, calienta. Vamos a calentar la comidita. No tengo los zapatos en buena condición. ¿Ve? Vamos a cocinarla. No lo puedo cocinar. Can be cooking. ¿No lo puedo poner? A ver, esto sí. Qué raro, ¿eh? ¿Será que no la puse bien la carne? Seguramente no la puse bien. Ok, vamos a ver. ¿Y ahora? ¿Ahí? Ah, ok, no la había puesto bien. Ok. Pero comida tengo, eso es bueno. Vamos a comernos los campiñones. La carne la dejamos. Ok. Pero vamos a picar un poquito de madera que vamos a avivar ese fuego. Y es eso, hay que salir de vez en cuando a explorar. Porque si no, no te mueves del mapa. Y fíjate, salí por el ciervo. A ver si pillamos otro ciervito. ¿Y piedras? No tengo muchas, ¿ah? Ah, no tengo muchas. Tengo solo esas tres. Bueno, fuego tengo, así que... Mientras no me venga ningún lobo ni nada, falta hacerle stick. El stick ese. A ver qué hay por ahí. Ah, mira. Vamos a picar piedra. Picamos un poquito porque seguramente necesitaremos. Oye, este juego me gusta. Es un juego de Steam. Y es multijugador. Si quieres jugar conmigo, ya sabes, me buscas. Debajo del vídeo tienes el nickname en Steam mío y me buscas y podemos jugar juntos. Estoy haciendo bastantes piedras para hacer piedras arrojadizas. Yo ahora ya me voy. Voy a averiguar qué es esto. Ok. Ya que se ha roto, ponemos este aquí. Vamos a ver por dónde podemos entrar. Pero sale una cruz roja. Esto es médico, ¿eh? Vamos a cambiar el arma. Prefiero el hacha. No, 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 no. No, no, no. Voy a morir. No he muerto, he muerto. Oh, y he perdido todo aquí. Por lo menos lo he perdido aquí. Qué rabia, ¿eh? Es que tenía ropa y todo. ¿Qué es esto? Ah, porque no tengo la... Ah, no tengo la... Perdí la mochila. Qué rabia, ¿no? bueno, pero los recursos los mantengo espera espera, espera, espera porque lo raro es que perdí todo aquí eso sí que me parece muy raro ah, las piedras rojadizas vale, vamos a ponernos esto los zapatos ya los tengo quemados vamos, dañados una camita aquí oh la comida está perdida eso sí que lo perdí qué rabia a ver upgrade me da rabia morir porque no es lo que quería quiero hacer el stick vamos un stick de esto vale y con el 1 vamos a encender el stick aquí a ver eso sí ok y tengo la antorcha vale y quiero hacer piedras rojadizas a ver piedras rojadizas esta vamos a hacer varias porque vamos a cazar otra vez estaba lleno de comida tengo que volver hasta allá a buscar la comida ay, se me está dañando este, ¿no? sí vale nada más que tengo bastante bastante material vale, yo creo que ya creo que ya y vámonos a ver cómo veo la vida bueno, no la vemos las trampas de conejos están ahí como si nada vamos a subir vamos a ver si conseguimos algo de comida un ciervito aquí están las otras cosas vale no las puedo coger ahora bueno, está ahí al norte mira, no sabía que estaba allí donde había muerto bueno, vamos a subir son las 5 pm vamos a ver si lo podemos ven ven amigo amigo ay, qué fastidio nada a ver si lo perdí bueno, voy a regresar para subir de nivel y todo eso y luego cuando sea de día subo por estas cosas es que no puedo pillar nada yo creo que las trampas son un poco las trampas de conejos son un poco raras pise una sin querer ¿ves? el raro soy yo bueno voy a encender un poco fuego vamos a subir subir esto de nivel voy a subirme a mí de nivel también eso no recuerdo dónde era que me subía a mí de nivel o es aquí ok ¿qué pasa? ya empiezo a tener hambre uh, claro si no tengo nada venga no importa ponemos una bueno me falta pillar más madera creo yo podría pillar aquí algo para subir de nivel ¿verdad? y yo subir de niveles aquí piedra 52 4 a ver espero que subo a nivel no es a mí no voy a hacerme estas cosas ah estoy full vale vamos a vaciar las piedras ok y lo que voy a hacer es healing 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 importante me hace falta uno de estos espera espera ya vamos a hacerlo vamos a hacer las cosas bien ok está crafteado y quería hacerme los zapatos ok y quiero hacerme ya había un blanco y negro ah por el hambre vale quiero hacerme esto entonces como veis bueno estamos avanzando un poco en este maravilloso juego ah tenía uno ya es cierto ah que rabia que pasa otra vez tengo hambre y es claro no puedo estar comiéndome las las cositas estas buscar comida vamos a dormir no puedo dormir ah porque me hace falta piedras adiós bien ya que amaneció recuerdo que el dormir es importantísimo porque te ayuda a recuperar pero a recuperarnos a frenar lo que es el hambre y todo eso voy a ir a buscar las otras cosas vamos a dejar esto no nos llevamos la madera dejamos las piedras ¿qué hago? vamos a dejar estas ok vámonos y en principio y la mochila no puedo hacer la mochila ay que pena vale y para hacer la mochila creo que hay que cargar estas cosas craftear madera creo oh se rompió vaya por dios vamos necesito espacios para poder recoger las cosas que están aquí y hacerme quizá otra otro cofre uy porque veo blanco y negro otra vez otra vez con la comida vamos corre Alex que te muere conejito asqueroso en vez de entrar en mi trampa vamos vamos Alex esto está cocinado no esto lo puedo cocinar venga ok vale esto lo comemos carne humana uh canibalismo vale otro voy a hacer una caja vamos a ver si puedo hacer otra caja perfectamente bueno aquí vamos a guardar aquí los zapatos ok que pena es lo de la comida la comida será que la meto aquí y aquí la ropa bueno algo de comida tengo que tener encima a ver si puedo subirlo de la mochila nada nada de la mochila todavía no vamos a seguir crafteando cosas vamos a buscar las el hacha al pico y sigo crafteando para ese conejito dando vueltas allí ah está lleno vale no importa vamos a picar 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 tranquilamente ah son las 4 pm el tiempo pasa volando en este juego pasa volando volando vamos piedra no puedo no es piedra eso bueno pues nada entonces seguimos con esto un poco de madera y bueno gente ya habéis visto las aventuras yo quiero ir a esa farmacia arriba aparte que ahí dejé comida no sé si se pierde come vale no veo en blanco y negro todavía este no sé si la comida que he soltado se pierde estoy pillando madera como loco vale ahí tengo un hacha más que me puede servir vamos a llegar a 80 de madera y bueno yo voy a dejar este gameplay hasta aquí voy a seguir buscando recursos ya ves que el juego es bastante divertido multijugador debe ser buenísimo y bueno te invito que juegues mi nombre ya lo ves que está debajo del vídeo búscame jugamos si lo tienes y nos vemos en el próximo gameplay gracias por estar allí gracias por tu tiempo me gustaría que lo compartieses y lo comentaras nos vemos en el próximo gameplay hasta la próxima y chao a a Gracias por ver el video.